Pero a ti sin cojones que no queremos Me llamas a la celpa, fumar tu caje hate Si suelten los pecados que te quiero cometer No me la veo yo ni llegamos al hotel Empezamos a la... Pero a ti sin cojones que no queremos Me llamas a la celpa, fumar tu caje hate Si suelten los pecados que te quiero cometer No me la veo yo ni llegamos al hotel Empezamos a la... Pero a ti sin cojones que no queremos Me llama a la seis, pa' fumar este traje She said, no pecado, que te quiero cometer Si no me la veo yo ni llegamos a meter Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llama a la seis, pa' fumar este traje Si yo te lo pecao, yo te quiero que me pegue Si no me la veo, yo ni me la mojo me pegue Y yo somos los...